Va volando el Capitán Pablito, as de la aviación. Otra vez. Nada lo podrá detener, ni los misiles del enemigo, nada. La energía atómica con la cual se mueve lo lleva a lugares insospechados de las alturas del universo. Pensé que está en el living. No, estaba acá, pero es que no te voy a poner cartucha. O sea, no vamos a ver ninguna cosa que no hayamos visto antes con mi compadre, ¿cierto, Pablete? En todo caso, usted quédese aquí, porque yo me voy a ir al living para que la mamá se vista, ¿ok? ¿Qué sé? Y no te vayas, ahí está adelante, ¿ya? Ya, 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 ya. Muy bien, te voy a ir para que te quede mi discoteca. Ya, gracias. Álvaro, igual, de todas maneras, quiero como súper agradecerte, de verdad. A mí es demasiado importante que me hayas apañado con todo el tema de la Salacuna. No problema, para mí es un placer. De verdad, creo que voy a terminar siendo, no sé. Voy a tener que pasarte por las libretas de familia o voy a terminar siendo el apoderado en colegio. Pesado, si no te va a molestar más. Oye, no hay ninguna molestia, yo por este cabezón hago lo que sea, ¿cierto, Pablete? Porque el compadre es como encantador, ¿cachai? Es como, es fresco, es fresco, igual que la mamá. ¿O no? ¿Fresca yo? Fresca tú, pú. ¿Qué fresco? Yo fresca. No, no, no te hagas la tonta, no, no, ¿qué? ¿Hacemos el recuento? Ya, ¿hacemos el recuento? No, no, te pasaste. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás produciendo? ¿Voy a salir? Sí, pero... Ah, bueno. ¿Estás celoso? ¿Yo? No, ah, pará. Yo no soy celoso. No, no. Pero me estoy como molestando porque vas a ir con Franco. ¿No? ¿Seguro? ¿Vas a ir con Franco? Sí, vas a ir con él. Qué bueno. O sea, yo no te molesto cuando salí ahí que él es promotora. Ay, con la Gaby. Ay, soy tan rubia. Soy tan alta. Ay, no estáis picada. Qué bueno. No, pero lo mismo. Con esa amiguita, ¿se era Pascual? Ay, ay, vaya. Ay, yo no me metí con la amiga de la Pascual, ¿entiendes? No estoy repitiendo esa cuestión. No hay que ver. ¿Y eso qué estoy haciendo, cacito chico? ¿Y eso qué estoy haciendo, cacito chico? ¿Y eso qué estoy haciendo? Hola. ¡Cristina! Oye, parece que Pablito prendió por casualidad la tablet. Y activó Skype. ¿Ves qué tal? ¿Qué hizo con esto? ¿Qué? Lo agarraste, mi amor. Uy, como que no... No la lesiona. Ah, no se apaga. Te lo echaste, cabrón chico. Gracias. Manito de hacha, ¿eh? Ay, oye, adentro, espérate. No, no, no. No, no, no. Escúchame. Esto no es gracioso. Esto no es gracioso. ¿Te escuchas? Muy valioso. Ay, no. Mira, esa luz roja se la vendía. ¿Qué tal? Salgas.